Veníamos acostumbrados a que no llueva y bueno, por eso no había ningún tipo de problema. Empezó a llover y empezaron a aparecer filtraciones, goteras, ese tipo de cosas que a ninguno nos gustan, ¿no es cierto? A veces hay muchas dudas porque hay mucha oferta de productos en lo que tiene que ver con esto. Hay pinturas impermeabilizantes de diferentes composiciones. ¿Cómo tiene que saber alguien cuál es su solución o qué producto es lo que necesita? Mirá, yo creo que generalmente los productos, y estamos hablando obviamente de productos de alta gama, los que son las membranas líquidas funcionan muy bien, o sea, no hay generalmente problema con el producto en sí. Lo que muchas veces fallamos es la aplicación, y ahí es donde está el quí de la cuestión, digamos. Como yo siempre digo, no es lo mismo pintar que impermeabilizar. Cuando uno está hablando de pintar, es darle dos manitos a una superficie, la superficie quedó linda, cubrió bien y solucionó el problema. Ahora, cuando tenemos que impermeabilizar, ahí necesitamos formar espesor, porque si no la película de pintura no es adecuada, no trabaja elásticamente, y bueno, después empiezan los problemas. Entonces, ahí estamos hablando no de manos, sino de rendimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, lo que es una membrana líquida, generalmente, el rendimiento que tiene es de un metro, un metro y medio cuadrado por litro de pintura. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un litro de pintura y tengo una superficie de un metro, un metro y medio, o sea, en esa superficie tiene que ir ese litro de pintura. Ahí logro el espesor que necesito para que quede bien protegida la superficie. O sea, sea en tres, cuatro, cinco más, no importa. Pero ese litro de pintura tiene que estar en esa superficie para tener ese espesor. ¿La membrana líquida que se utiliza en paredes es el mismo producto que se utiliza en techos? Básicamente son similares. La función que cumplen es impermeabilizar y son pinturas elastoméricas. Pero bueno, por ahí lo que es el rendimiento de una pintura para pared es un poquito más, porque obviamente es una superficie que está vertical y no horizontal como un techo, por ejemplo. Pero básicamente sí son productos similares. ¿Viene algún producto para techo de chapas o estas mismas membranas se pueden utilizar, por ejemplo, en un techo viejo que pueda tener ya algunos agujeritos si se esté picando? Mira, la pintura es la misma. Si hay que tener, obviamente, ciertos cuidados, como por ejemplo, puedo bien decir, por ahí un techo que ya es viejo puede tener óxido, lo que hay que hacerle es trabajar el óxido antes con algún convertidor de óxido. Obviamente, freguía lijada, que a nadie le gusta lijar, pero bueno, hay que tratar de sacar lo más que se pueda el óxido. Se le da convertidor de óxido y después se empieza a tratar como cualquier superficie, como membrana líquida. Nosotros estamos trabajando un producto que es un impermeabilizante, es para techo, también para cualquier tipo de superficie, que es a base de caucho. En el mercado es muy novedoso, prácticamente no hay nadie que lo trabaje ese producto. Nosotros hace un par de meses que lo estamos trabajando. Por ahí, para que la gente entienda, imaginándonos, por ejemplo, a una representación gráfica, es como si pusiéramos, no sé, por ejemplo, en un techo, desarmamos una cubierta y la ponemos sobre el techo. Bueno, eso es lo que tenemos que imaginar, cómo funciona el producto, porque es toda base de caucho. Lo vuelvo a decir, en el mercado no hay nada parecido a eso. No hace mucho, ahora dos o tres meses que lo estamos trabajando, y sinceramente, los que lo han utilizado han quedado muy conformes, un producto está dando muy buen resultado, y bueno, y es novedoso. Estos productos para impermeabilizar existen hace algunos años ya, y hay quienes hicieron algún trabajo hace tiempo, y ahora vuelven a tener, por ejemplo, una filtración. ¿Eso es porque el producto lleva un mantenimiento? ¿Cada tanto tiempo hay que renovarlo? Sí, sí. Los productos, generalmente, cada tres, cuatro o cinco años, hay que dar una manito arriba, porque obviamente el producto se va degastando. Por ejemplo, por ahí lo que va perdiendo el producto es la composición elástica, que de por sí ya tiene. Entonces, bueno, lo que se hace es el mantenimiento, obviamente, sacando que no haya nada flojo, si hay algo flojo hay que levantarlo, no se pinta sobre nada flojo, tiene que estar firme, seco, limpio, donde uno va a pintar, y después sí, se le da uno o dos manitos arriba, dependiendo de la necesidad. Pero sí, sí, no es que uno pinta y se olvida el tema. Lo ideal es hacerle un mantenimiento cada cuatro o cinco años. Y es muy importante también tratar las grietas antes, porque por ahí muchos reparan grietas con algún producto rígido, llámese enduido, llámese poximí, y si hay una grieta es porque la superficie está trabajando. Entonces, lo que hay que utilizar son productos elásticos, sea masilla elástica o sea selladores de grieta, pero siempre algo que quede elástico y no quede rígido para que no se vuelva a quebrar. Bueno, aquellos que quieren hacer consultas o no tienen bien en claro qué productos necesitan, pueden recurrir a usted y lo pueden asesorar. Sí, sin ningún problema. Lo pueden hacer telefónicamente al 421-514, se pueden arrimar hasta la sucursal, acá a San Martín y Las Malvinas. Si no, nos pegan un tubazo, vamos a la casa, hasta el domicilio, lo miramos, lo asesoramos, le decimos las cantidades que necesita, sin ningún tipo de compromiso. En ese trabajo también lo hacemos, con un trabajo de calle. No hay ningún problema. Si necesitan un asesoramiento, ahí está. ¿Y con respecto a los medios de pago? Medios de pago, tarjetas de todo tipo, las locales, débito, más cerveza, naranja. No hay problema, por eso también se charla. Bueno, queda abierta entonces la invitación para todos los sancarlinos que tengan problemas de filtraciones, puedan resolverlo aquí en A Todo Color. Sí, 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 lo esperamos porque inclusive lo que es esta semana hemos tenido bastante consulta por filtraciones, así que seguramente van a seguir apareciendo porque parece que va a seguir lloviendo, va a ser un invierno llovedor. Así que bueno, cualquier duda, no hay ningún problema, estamos a disposición.